Ya la tengo en YouTube lista, todas las que tenía pendiente, y pues bueno, ya estamos aquí. Así es que, bienvenidos mis niños, muy buenos días a cada uno de ustedes, me da mucho gusto recibirlos esta mañana, así es que muchas gracias a quienes ya están conectados. Bueno, pues vamos a comenzar, también los tengo ya acá en Facebook, pueden compartir la liga, ya lo tengo en público también, para que se puedan conectar con nosotros. Y bueno, para todos los que no me conocen, yo soy Lilibet Paniagua, capacitadora oficial de Producto Manatec, y pues para mí es un gusto poder compartir contigo estas sesiones, porque bueno, aquí la idea y la intención siempre es que podamos tener un momento de aprendizaje y de enseñanza, y que tú puedas comprender mejor cuál es nuestra ciencia, cuáles son los beneficios que tenemos y cuáles son, pues digo, las ventajas que podemos tener incluso sobre muchas otras marcas de suplementación alimenticia, pues que no nos van a dar ningún beneficio, pues ningún beneficio tan adecuado como lo hace la ciencia de Manatec. Así es que si tú estás aquí por primera vez, te pido por favor que recuerdes siempre asistir a las capacitaciones todos los lunes a las 8 de la noche, los jueves cada 15 días a las 11 de la mañana, y tenemos un canal de YouTube que se llama Doctora Lilibet Paniagua, para que puedas ver las transmisiones posteriores a que las transmitimos en vivo. También recordarte que, bueno, pues te vas a comunicar con la persona que te compartió este link, o la persona que te invito a esta sesión, para que puedas tener pues mayor información de los productos, cómo adquirirlos, y es directamente con la persona que te hizo la invitación el día de hoy. Muy buenos días a todos los que ya están conectados, muchísimas gracias de verdad a quien ya está aquí conmigo, pues siempre bien agradecida de tenerlos aquí, de su tiempo y su espacio, y vamos comenzando entonces con la información del producto. Recordamos siempre que esta sesión no tiene la intención de ser una consultoría médica, sino de ser una consultoría de información de los productos, de la ciencia, y de lo que nosotros tenemos y ofrecemos en nuestros productos, así es que, bueno, pues vamos a dar inicio. El primer producto del que vamos a hablarles hoy, y es que voy a hablar varios puntos de la ciencia aquí, por eso es que no voy a introducir hoy con la ciencia de los glicanos, porque tenemos una parte importante con respecto a la investigación general, y ahorita lo vamos a platicar, así es que por esa razón yo ahorita no voy a iniciar así de lleno con los glicanos, porque justo lo que quiero es mostrarles un poquito más de lo que la ciencia tiene en general de nuestros productos. Les voy a platicar de uno de los productos más reconocidos en Manatec, sin duda yo creo que ha sido de los más queridos, más usados, más apapachados, y es este producto que se llama Nutriverus. Espérenme tantitos que sigo teniendo este tema con el monitor, y me sigue quitándola. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces, bueno, básicamente Nutriverus es un producto que se lanza hace ya casi unos ocho años, y este producto se lanza, o tal vez hasta, no, tal vez hasta un poco más, tal vez quizá más de diez años, y este producto se lanzó siempre pensando en cubrir las necesidades nutricionales de toda la familia, y esto es debido a que sin duda muchísimas personas cuando estamos hablando de cuidado de nutrición, el cuidado de la familia, de cómo alimentarnos mejor, la mayoría de las personas no sabe cómo hacerlo, y cuesta trabajo que la familia empiece a escucharte con respecto a la salud. Normalmente empiezan a ser personas que te, cuando tú vas a llevar algo a casa con respecto a nutrición, y si nunca han estado involucrados en esto, lo primero que te van a decir es, ¡Ah, ya! Me vas a traer tus chochos, ya te vendieron eso, ¿en qué te gastaste tu dinero? Y es un poquito difícil, hola, mi Gisela chula, es un poquito difícil entrarle, porque la familia no quiere, se resiste bastante, y hoy justamente Manatec creó este producto, que es una versión en la cual tú vas a poder encontrar los glicanos, vas a poder encontrar las vitaminas, los minerales, los nutrientes, pero de una forma muy fácil de poderlos consumir, y sobre todo con la tecnología que avala la ciencia de los glicanos. Entonces, Nutriberus es un producto que viene en polvo, su nombre principalmente viene con un origen, con los términos nutri, que quiere decir que proporciona al organismo nutrientes y sustancias verdaderas para la nutrición, y la nutrición Iberus, que significa verdad. Lo que nos da como resultado, la tecnología de Nutriberus, pues está basada en la tecnología de los alimentos reales, la cual nos ha dado grandes beneficios. Este producto está hecho principalmente por tres productos previos ya conocidos de Manatec. Uno, trae los glicanos de Ambrotous, Ambrotous Advanced, que es este maravilloso producto hecho a base de glicanos que generan la comunicación de las células y la señalización. Contiene los antioxidantes de AO, lo cual nos va a permitir ofrecer limpieza a nivel celular, reducción de la oxidación del cuerpo, mejora de la conexión de células, y Fitomatrix, que son las vitaminas y minerales de tipo naturales extraídas de frutas y verduras. Estos tres productos los contiene Nutriberus. Entonces, habrá alguien que me diga, oye, Lili, si yo ya tomo Nutriberus, ¿ya no necesito tomar otro producto? No, no, no. Este es el complemento y este es el mínimo necesario que tú deberías tomar. O sea, si hubiera algo con lo que tú de base pudieras consumir a diario, podría ser este producto, pero no significa que no puedas consumir los demás o no les puedas agregar los demás o aumentar incluso el mismo AO, aumentar incluso el mismo Fitomatrix, aumentar incluso el mismo Ambrotous. Entonces, sí se pueden consumir varios productos al mismo tiempo, incluso complementarse por completo. Entonces, lo que hacemos en este caso es que se fueron adhiriendo estas tecnologías maravillosas y hacer una síntesis de un solo producto que contenga todo ello. Ahora, es importante saber que además Nutriberus contiene un componente principal que se llama el arabigogalactano. El arabigogalactano es un polisacárido que ha demostrado que tiene un efecto increíble a nivel inmunológico y que su intención principal es la de ayudar a las células benéficas inmunes como son lo que se conoce como macrófagos. Los macrófagos son las células de defensa que se comen otros microorganismos malignos del cuerpo, se los comen y los destruyen. Entonces, estimula la producción natural correcta de macrófagos, facilitando también el proceso adecuado del intestino, mejorando la microbiota intestinal, recordando siempre que la microbiota intestinal son las bacterias benéficas que están en el intestino y que te ayudan a digerir mejor los alimentos, que te ayudan a mejorar la función de defensa, la función natural de la producción de neurotransmisores. Nutriberus viene también cargado de un componente que se llaman fitoesteroles. Los fitoesteroles son moléculas grasas que tienen la finalidad de mejorar las membranas celulares y además de, bueno, proveernos de estos efectos antioxidantes extraordinarios. Pero una de las características más importantes de Nutriberus es que no solamente trae los glicanos de ambrotol, las vitaminas de fitomatrix y los antioxidantes de AO, sino que contiene la cáscara de arroz. Bueno, justamente ayer vi una junta, hicimos una explicación bien bonita de Luminuvation. Por cierto, quien todavía no lo conoce, quien todavía no sabe qué es Luminuvation, las invito el próximo jueves a que se conecten con nosotras y puedan escuchar un poco de la ciencia y de lo que trae Luminuvation, que es la línea del cuidado de la piel. Berta, ¿cómo estás? Buenos días, me dice Berta. Ya pude entrar. Mi Berta preciosa dice, ya pude entrar con mi nombre. Me da mucho gusto, chula. Y justo ayer me decía, me decía una persona en la junta y me decía, Lili, es que yo tengo una cliente que tiene un niño con autismo y entonces no le quiere dar ambrotol porque dice que trae el Nutriberus, dijo, porque trae la cáscara del arroz y que los niños con autismo no pueden comer carbohidratos. Entonces yo le decía, mi amor, lo que pasa es que mamita, mamá de ese pequeñito, está muy confundida porque estoy segura que ha buscado tanta información, ha buscado y ha buscado y ha buscado y ha buscado que ya se le hizo una información sumamente compleja, revuelta de una cosa y otra. Primero, está confundiendo la cáscara del arroz con el gluten, que no es lo mismo. La cáscara del arroz justamente está caracterizada por tener unos beneficios que ahorita voy a hablar de ellos, pero sin tener gluten, que esa es una ventaja que a diferencia de normalmente muchos cereales como el trigo, sí tienen. Entonces, la cáscara de arroz orgánico ha tenido de verdad grandes, grandes descubrimientos. Muy buenos días, Azul, ¿cómo estás? Muy grandes descubrimientos porque contiene varios elementos que van a formar una parte importante del sistema inmunológico como es el inositol, que además es uno de los elementos más necesarios para el sistema inmune, para la resistencia a la insulina. Pero no solo eso, yo decía, esta mamita también está confundiendo los polisacáridos que son necesarios para la comunicación en cualquier condición de vida con azúcar, lo está confundiendo con azúcar y eso es un punto bien importante de resaltar. Nosotros no hablamos de azúcar aquí, nosotros no estamos hablando de azúcar, estamos hablando de polisacáridos que son elementos necesarios para la función del cerebro, de las células. Dice Juliana, sí pueden comer cáscara de arroz, lo que no pueden comer es gluten, claro, y Juliana es una experta en la alimentación de los pequeños. Sugeil, buen día, ¿cómo estás, preciosa? Entonces, yo creo que pasa mucho esto, cuando nosotros estamos demasiado preocupados por investigar, investigar, pero no logramos discernir del todo la información, nos vamos a hacer, la expresión en mexicana es, nos vamos a hacer bolas, o sea, nos vamos a hacer una acumulación de cosas en la mente que no vamos a tener claridad. Lo que es importante que sepan es que la ciencia de Manatec justo es eso, una ciencia que está respaldada por más de 30 años de investigación que ha permitido llevar hoy día al resultado que tenemos hoy en los distintos productos que hay donde se les han agregado los ingredientes puntuales que son necesarios para que facilitemos pues su absorción, su deglución, su óptimo, su óptima absorción en el intestino y que puedan tener la estabilidad apropiada para poderlo hacer asimilable en el cuerpo. Entonces, bueno, totalmente libre de gluten es Nutriberus y es Ambrotous y prácticamente todos los productos. dentro de sus componentes primarios dice Laura ¿qué beneficios del inocitolmidoc? Sí, tiene muchísimos el inocitolmidoc. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. La base principal de Nutriberus es que contiene la combinación de frutas y vegetales. Entre las frutas que tiene son frutos rojos como la fresa, frambuesa, mora azul, cereza, granada y arándano y entre los vegetales contiene brócoli, germen de brócoli, tomate, zanahoria, espinaca y col rizada. Un dato importante, va a haber alguien que me diga oye Lili, yo soy alérgico a la fresa, yo no puedo comer fresas, entonces yo no puedo comer Nutriberus. Bueno, nunca vamos a descartar la posibilidad de alergia en una persona que ya ha presentado alergia a este alimento y esto es debido a que, bueno, a que tu cuerpo va a reaccionar a ciertos elementos que contenga alguna fruta y va a responder a ellos. Sin embargo, lo que contiene de la fresa son sus componentes activos, no es la fresa como tal. Es muy poco probable que pueda generar alergia, sin embargo, nunca lo vamos a descartar, por esto es mejor que haga una prueba o bien, en todo caso, lo haga bajo supervisión médica. Pero, ¿por qué quiero aclarar esto? Porque se ha descubierto, muchachos, que, por ejemplo, hay mucha gente que reacciona de manera alérgica, digamos, a los frutos rojos y lo que nos hemos dado cuenta es que no son propiamente a los frutos rojos sino a los fertilizantes con los que se eliminan todas estas bichos que se le forman a los frutos rojos por su manera de cultivo. Son alimentos que se cultivan en tierra, están muy llenos de bacterias y los fertilizantes que se usan son los que son realmente muy peligrosos. Entonces, como nosotros no utilizamos ningún tipo de fertilizante artificial en el cultivo de nuestras frutas y verduras, lo que se hace justamente es eliminar ese factor y es muy poco probable que una persona sufra alergia, sin embargo, nunca vamos a descartar y será preferible que lo consulte con su médico en caso de alergia en especial. De no ser así, lo pueden tomar sin ningún problema. Pues realmente el descubrimiento de Nutriberus viene, no es descubrimiento, el desarrollo de esta fórmula viene a partir de entender que nos están faltando vitaminas y minerales en la dieta de todos los días. No estamos teniendo de forma óptima todo aquello que nos requiere pues atención. Entonces, estamos comiendo muy mal, durante décadas lo hemos hecho muy mal y justamente la cáscara de arroz estabilizada que contiene Nutriberus vas a encontrar estos beneficios principales, vas a encontrar que primero el arroz es uno de los granos totalmente hipoalergénicos, que significa que su respuesta de alergia es prácticamente cero porque es totalmente libre de gluten. Muchos de los alimentos que generan este tipo de reacción alérgica es porque tienen gluten. Sin embargo, muchachos, quisiera tener como mucha claridad en esto porque todo mundo dice, no, es que el gluten es muy malo. Ay, por favor, te comes unos, un paquetito de frituras que tienen gluten, te comes un pan de caja que tiene gluten y ni siquiera te has dado cuenta que lo tiene. Entonces, no todas las personas, hay mucha gente que no quiere comer gluten por moda porque dice que le hace daño y sí, o sea, crea un proceso inflamatorio en el intestino, pero no todos van a tener la misma respuesta adversa y no de forma inmediata. Pero lo que sí quiero aclarar es que justamente la cáscara de arroz no tiene gluten. Tiene más de 100 antioxidantes y cofactores metabólicos que ayudan a que la célula pueda nutrirse bien porque viene en algo que se llama la matriz alimenticia. ¿Qué es la matriz alimenticia? Tú puedes encontrar algún nutriente, pero cuando viene de manera aislada, por ejemplo, el calcio, tú vas a consumir calcio y vas a la farmacia y te compras unas tabletas de calcio y las empiezas a consumir. Si tú no estás consumiendo la vitamina D necesaria, ese calcio no lo vas a absorber. ¿Qué te va a dar como resultado que ese calcio prácticamente lo estés desechando? Si bien te va, si mal te va, se va a quedar concentrado en los riñones, se va a quedar almacenado en el cuerpo. Como resultado, lo que haces es que ni tienes mejores niveles de calcio en los músculos ni en la sangre ni en el cerebro, pero tus riñones sí están pagando ese precio. La matriz alimenticia es justo un alimento que trae todo lo que se necesita para ser absorbido. Entonces, es un calcio con la vitamina D juntos que te van a permitir que sean absorbidos y reconocidos de fácil manera en la célula, que es donde lo necesitamos. En este caso, cuando hablamos de matriz alimenticia, hablamos justo del nutriente con los elementos que son necesarios para ser absorbidos. Y aquí es donde manejamos esta maravillosa tecnología de los alimentos reales que Manateca ofrece que ahorita explico más adelante con Fitomatrix. Contiene un complejo de vitamina E, contiene vitaminas B y contiene el inositol. El inositol que hoy día se nos ha enseñado. Miren, les decía que Nutriberus tiene 10 años de existir y el inositol agarró moda hace un año. Todo mundo te habla del inositol y que el inositol es maravilloso. Sí, el inositol lo es, pero nosotros tenemos más de 10 años mostrándole al mundo los beneficios del inositol. Tiene un efecto para el sistema inmunológico extraordinario. No solamente eso, tiene potencialmente un gran apoyo reduciendo células malignas del cuerpo. Para la resistencia a la insulina mejora la sensibilidad de la célula para reconocer la insulina y permitir la entrada de la glucosa. Tiene efectos circulatorios. Es un antioxidante tiene efectos en la memoria. Es un gran ingrediente que trae la cáscara de arroz y por supuesto Nutriberus. Trae fitoesteroles los cuales son grasas benéficas para las células. Ácidos grasos esenciales tiene una buena fuente de potasio magnesio calcio y fósforo. Eso trae la cáscara de arroz y lo contiene justamente Nutriberus. Entonces si nosotros quisiéramos hacer un resumen de Nutriberus es entender que Nutriberus es un multinutricional más bien yo siempre les digo si no es un multivitamínico es un multinutricional cuando la gente dice es que yo me voy a tomar un multivitamínico para sentirme bien te está quedando corto un multinutricional como este nos va a permitir tener proteínas vitaminas minerales todos los elementos que tú necesitas en una dieta sin calorías Nutriberus te está aportando un total de 20 calorías una cosa casi nada absolutamente nada y justo pues uno de los temas que tenemos en nuestro país es que tenemos un pues este que le llamamos como el hambre oculta este proceso global donde la gente pues si tenemos comida estamos llevando alimento a nuestra pancita pero no estamos llevando los nutrientes que necesitamos al cuerpo entonces bueno pues hoy día tenemos esta joya esta es la presentación de Nutriberus les voy a leer algunos de los componentes que tiene que son bueno por cierto tiene una doble etiqueta si tú le desprendes la etiqueta vas a ver en la parte de atrás todos los elementos que trae entonces vas a ver que tiene desde betacaroteno vitamina C vitamina D vitamina E y absolutamente todos te dice de dónde vienen extraídos por ejemplo una de nuestras vitaminas C que viene de la cereza acerola que sin duda es uno de los elementos en la naturaleza con mayor concentración de vitamina C que es un fruto asiático es la cereza acerola pero también contiene la vitamina E que es genéticamente no modificada viene de la soya genéticamente no modificada que eso es súper importante tiene las vitaminas de la B a la 12 mejorando y haciendo una concentración muy amplia gracias a las levaduras Manatec creó una tecnología donde hace que las se ponen las vitaminas de otras frutas y verduras conjunto con un cultivo de levaduras y estas van produciendo residuos y sus residuos aumentan la concentración de complejo B específicamente la vitamina B12 que por cierto dicho sea de paso si hay una persona vegana o vegetariana es de la que mayor deficiencia tiene es hay que tener mucho cuidado con la gente que no consume productos de origen animal porque la deficiencia de vitamina B12 de hierro y de ácido fólico son de las que más deficiencias tienen y este les puede ayudar bastante a poder incrementar esos beneficios calcio, magnesio y fósforo que son minerales muy utilizados para el buen mantenimiento de los huesos tenemos el hierro el selenio el cromo el yodo el zinc que cobre el manganeso provenientes de cultivos hidropónicos lo cual Manatec creó también la tecnología de los alimentos reales que consiste en el cultivo de plantas en hidroponía para permitir tener una mayor concentración entonces datos importantes de este producto bueno pues en general ayuda a mantener la energía del cuerpo impulsar el sistema inmunológico apoyar por supuesto la comunicación gracias a los glicanos apoyar un buen sistema cardiovascular favorecer las funciones digestivas ya que también nos provee de acción probiótica y apoyar las funciones las funciones del cerebro ¿qué es lo que va a hacer específicamente este producto? ¿puedes saludar? claro hola Sonia sí claro que puedo saludar a Lili Flores bienvenida Lili me da mucho gusto tenerte aquí si tuviéramos alguien nuevo además de Lili nos daría muchísimo gusto que nos pongas en los comentarios y mensajes para también saludarles por favor entonces Nutriberus se consume en polvo viene dentro del bote una cucharita dosificadora la cual tú puedes poner en tus alimentos un dato muy curioso y peculiar de Nutriberus que es que es un producto que no necesita este no necesita diluirse propiamente en agua por ejemplo mucha gente dice oye lo tengo que disolver no Nutriberus está diseñado para que lo pongas en la comida en los sólidos en los líquidos en tu jugo en las bebidas e incluso someterse a temperaturas altas por ejemplo tenemos asociados que hacen pasteles con Nutriberus tenemos personas que hacen paletas de hielo con Nutriberus tiene un sabor ligeramente a fibras ese es ese es el sabor peculiar que tiene Nutriberus pero está muy bien combinado con puede ser muy bien combinado con cualquiera de los productos que tú quieras entonces en tu batido de todos los días donde incluye esos olín manasheik ahí le puedes poner este perfectamente bien tu dosis de Nutriberus o si te vas a preparar una ensalada la gente lo pone en los aderezos por ejemplo y queda muy rico es una forma bien práctica y bien bonita de poder hacer esta esta combinación de producto doctora el Nutriberus le podría tomar una niña de 8 años que tiene resistencia a la insulina a 362 y un poco altos si Nelly si lo puede tomar a mi mi preocupación más grande es porque una niña de 8 años tiene todo eso a menos que la niña haya nacido con algún trastorno metabólico lo grave de ella es su alimentación y su alimentación no está siendo bien balanceada ni bien supervisada esa es mi preocupación un niño de 8 años no debería tener resistencia a la insulina ni triglicéridos elevados cuando tú me dices resistencia a la insulina y triglicéridos en una niña de 8 años podríamos pensar que es una niña que tiene una vida sedentaria y que su consumo de azúcar está superando por mucho lo mínimo sugerido al día ya que los triglicéridos también se van a formar a partir del consumo excesivo de azúcares entonces a mi me preocupa más esa parte si lo puede tomar pero tenemos que hacer conciencia con los papás que está pasando ahí o los tutores quienes sean se pueden hacer helados de nutriverus con leche materna ay que rico si bueno los que son bebitos para los bebitos si ay perdón es que se me fue el mensaje con leche materna ay se me fue el mensaje con leche materna y también si lo ponen en las papillas de mi bebé así es hola mi nombre es Alicia Moncada con una pregunta me comentaron que las personas que tienen problemas con la tiroides no deberían consumir soya sobre todo leche de soya en mi caso no tengo tiroides me la retiraron por el cáncer de tiroides puedo consumir la soya normalmente la alteración de la soya tiene que ver cuando es una soya genéticamente modificada entonces siempre voy a sugerir que sea bajo supervisión médica pero normalmente si hay un consumo saludable y estable de poder utilizar tanto Nutriberus como Plus que son elementos que contienen las moléculas funcionales de la soya que son los fitoesteroles principalmente si se puede consumir aún así si tú quisieras hacerlo bajo supervisión médica estaría perfecto exacto doctora su alimentación eso es lo que le dijeron los doctores muchas gracias manavers también es una buena opción para esa pequeñita porque con eso le vamos a empezar a quitar las ganas de estar comiendo cosas dulces y cambiándoselo por un elemento muchísimo más estable cuánto es la cantidad sugerida de Nutriberus al día pueden tomar de una como mínimo al día hasta tres medidas al día este producto muchachos lo usamos mucho para personas que tienen dificultades para deglutir por ejemplo adultos mayores adultos mayores que ya no tienen una buena dentición que les está costando mucho masticar que no pueden deglutir incluso bien en una bebida Nutriberus es una gran opción siempre les digo cuando tienen un esposito que ustedes están bien animadas queriendo ayudarle a su nutrición y el esposito les dice ay no te creo no es cierto a mí se me hace que solo quieres gastarte mi dinero en ese momento tú le pones Nutriberus en sus licuados que él no se dé cuenta y vas a ver como a la semana de estarlo usando va a decir oye que me has estado dando que se siente esto diferente vas a notar el estado de ánimo vas a notar la 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 forma de ver las cosas tú vas a notar como inmediatamente se va a ver ese cambio maravilloso doctora yo soy nueva me mandas un saludito María Paola ¿cómo estás? me da mucho gusto ah no Ceci Mora es que estás como María Paula pero eres Ceci Mora pues me da mucho gusto tenerte aquí bienvenida también anillos neurodivergentes por el tema de la selectividad al comer es bueno exacto sí exacto niños con una forma de aprendizaje diferente que a veces no les gustan ciertos alimentos y entonces hacen como este rechazo el Nutriberus es una gran alternativa entonces sí está muy bien diseñado para ciertos grupos de personas aunque es tomado para todo mundo lo puede tomar importante yo sí sugiero Nutriberus evidentemente este lo vas a dar hasta después de los en el caso de bebés hasta después de los primeros seis meses de edad antes no le puedes dar nada por favor muchas mamitas me dicen oye mi bebé tiene tres meses ya se lo puedo dar no su sistema digestivo aún no está maduro para digerir algunas fibras para digerir algunos nutrientes que tiene incluso un nivel de proteína que tiene todavía no está disponible su sistema digestivo lo que el producto es para todo el mundo no tiene una selección de edad no es para todo el mundo porque no es así un bebé antes de los seis meses no debe consumir otra cosa que no sea leche eso es todo no lo necesita vámonos entonces con el siguiente producto este fue Nutriberus recuerda que Nutriberus tienes tres ¿no? tienes AO Ambrutus Advanced y Fitomatrix ahora vámonos a hablar de Fitomatrix sin duda hoy día nos han estado haciendo sugerencias médicas de poder mejorar nuestra nutrición porque se han encontrado muchísimos estudios y referencias de que la nutrición en los humanos está severamente deficiente los vegetales no tienen la concentración de nutrientes que tenían antes esto nos va a evitar que tengamos la suficiente nutrición que el cuerpo requiere más del 75% de la población en Estados Unidos no consume sus cinco porciones mínimos de frutas y verduras las cuales además hoy día son 13 frutas y verduras o porciones de frutas y verduras al día lo cual una porción más o menos son 75 gramos pues 75 gramos puede ser una manzana puede ser una calabaza puede ser pues una zanahoria grande a veces pesan un poco menos lo que te quiero decir con esto es que si tú no estás consumiendo de 10 a 12 porciones de frutas y verduras al día no estás consumiendo lo mínimo necesario y estas deberían ser variadas además si no están siendo así estás requiriendo este apoyo nutricional dicen que los que tienen fibrosis quística no viven mucho dicen que los que tienen fibrosis quística no viven mucho ay Martita a qué viene no entendí muy bien la referencia del comentario flor cómo estás cómo estás bien dice justamente aquí es donde requerimos incrementar estos niveles nutricionales las vitaminas del complejo B son sumamente necesarias los antioxidantes como la vitamina C la vitamina E y justo aquí es donde viene esta selección normalmente normalmente no estamos consumiendo esta diversidad de alimentos si tú quisieras identificar cuáles son los nutrientes que necesitas tú los puedes encontrar por ejemplo utilizando este círculo del color lo cual si tú incluyes en tu dieta en un platito todos los colores que tú ves en esta imagen pues es probable que tengas un equilibrio mucho mayor en tus nutrientes pero la realidad es que difícilmente alguien lo está consumiendo o sea un desayuno tradicional este americano hablemos todo México hacia arriba te puedes encontrar que pues son un par de huevitos unas rebanaditas de tocino un pancito ya sea pan de caja acompañado o tipo hot cakes un café y si bien te va un juguito de frutas y ya párale de contar evidentemente no estás cumpliendo con lo mínimo necesario que no nos está ayudando en mucho y bien por eso es importante poder pues darle este empuje más en la nutrición aquí viene justo fitomatrix fitomatrix fue creado con una tecnología que se llama la tecnología de los alimentos reales digamos que este ha sido el mayor representante de esta tecnología pero no es el único que la tiene ¿cuál es esta tecnología? ¿qué es lo que hace? bueno primero está enfocada en la en el cultivo de una planta que se llama semilla de mostaza esta planta tiene una capacidad de absorción muy muy importante lo que hace es succionar todo lo que está a su alrededor para absorberlo de una forma mucho más profunda y potencializar entonces en ese en ese hola Norma ¿cómo estás? Norma Díaz bienvenida nos da mucho gusto tenerte aquí entonces cuando hace esta absorción va a potencializar el nutriente pero ¿qué es lo que se pone en el agua? o sea se cultiva en hidroponía pero ¿qué es lo que se pone en el agua? bueno en el agua lo que se le pone es vitaminas minerales de otros frutos distintos pero esta plantita lo que hace es absorber y potencializarlo de hecho en algunos de los productos tú lo que vas a ver es que al verle la parte de atrás este vas a ver la etiqueta y vas a encontrar que dice por ejemplo vitamina B12 extraída de la semilla de mostaza y dices bueno toda la extraña de ahí no es que justo es esta plantita la que absorbe todo ese proceso y de ahí es donde se extraen muchos de nuestros nutrientes lo que se busca es que se puedan traer a nuestro alimento vitaminas y minerales reales ¿por qué me refiero a reales? ah caray ¿qué las que me compro en la farmacia son de mentiras? pues déjame te platico la gran mayoría de las vitaminas y minerales y suplementos nutricionales que se venden en farmacia tienen un origen sintético son fabricadas son elementos muy parecidos a lo que nos ofrecen las plantas los alimentos parecidos pero no son iguales al no ser iguales tienen una composición química importante y al tener esta composición química importante nos estarán diciendo que pues el cuerpo va a absorber solamente una pequeña porción nunca va a absorber todo lo que se requiere cuando es una pequeña cuando hay una pequeña porción de absorción bueno pues no nos van a hacer tanto efecto pero el problema es lo que se queda acumulado el problema es que en estas vitaminas sintéticas una parte la vas a absorber y la otra gran parte la vas a eliminar por vías de eliminación que son la respiración la orina el hígado y el intestino el problema es que gran parte de eso no se logra eliminar y se va a quedar en acumulación esta es la razón por la cual algunos médicos en algún momento te dicen si se va a poner vitaminas no las use más de tres meses y las suspende porque se puede causar algo que se llama hipervitaminosis pero siempre les digo ok alguna vez te ha dicho tu médico va a comer calabacitas no se las vaya a comer por más de tres meses no porque de la comida no se genera esa misma hipertoxicidad o esa toxicidad originada por vitaminas en exceso esto es porque no son sintéticas lo mismo pasa hoy con la línea de suplementación tecnología de alimentos reales de Manatec lo que nosotros tenemos es elementos naturales que han sido extraídos de plantas no han sido copias de plantas no han sido copias de vitaminas son nutrientes complejos que vienen extraídos este proceso muchachos está patentado y se llama tecnología de los alimentos reales y esta extracción es muy compleja no es nada fácil no es nada sencillo hay un proceso sumamente delicado y hoy día nosotros tenemos esta patente y es de donde se extrae la mayoría de nuestros productos entonces Pitomatrix es un producto que también contiene Nutriberus está dentro de Nutriberus pero no es Nutriberus tiene otra formación distinta ay espérame es que se me están yendo algunos mensajitos dice exacto bueno ya soy invitada para personas que empiezan con Parkinson es recomendable tanto Nutriberus como este como Fitomatrix sí obviamente son tabletas no sé si pueda dilutirlas bien pero Nutriberus es maravilloso y yo sugeriría algo más que se llama Manasen y Ambrotous que son recuperadores de la función del cerebro una persona con epilepsia que suplemento sería recomendable los mismos que mencioné ahorita justamente Ambrotous Nutriberus Omega 3 y Manasen bueno es que doctora tengo una duda con el acero me comenta que se le subió la glucosa con True Control ella tiene diabetes gracias está tomando el Ambrotous Omega Plus café americano y también tiene problemas hormonales agregar si puedes agregar Fitomatrix pero yo te voy a yo te sugeriría mejor el que sigue que es Opti Plus ahorita voy para allá pero lo que no es posible que haya pasado es que se le subiera la glucosa con True Control recuerden siempre que en los temas de glucosa la glucosa es susceptible a muchos temas desde dormir mal el estrés lo que comes los ayunos largos son muchos factores de por medio siempre hay que evaluar bien primero el contexto de en qué momento se subió esa glucosa y después definir cuál fue la causa o una posible causa bueno cuando hablamos de Fitomatrix hablamos de esta tecnología lo que nosotros tenemos es no la copia de nutrientes sino el nutriente puro como se extraería de las plantas y esto permite una mayor absorción lo que significa que Fitomatrix así como prácticamente Opti Plus y Nutriberus tienen un 98% de absorción en la célula 98% si sabes lo que te estoy diciendo con esto o sea que tú en un multivitamínico puedas absorber el 98% de lo que te estás tomando eso suena casi imposible casi irreal porque en la suplementación común o incluso las vitaminas de farmacia puedes estar absorbiendo no más de un 10% cuando de mejor calidad son y esas no son nada baratas entonces hoy día tenemos esta posibilidad de poderlo tener en su máximo esplendor en tu cuerpo y lo podemos tener en la tecnología de Fitomatrix hoy día nosotros tenemos esta fusión de sacar los nutrientes y mira te voy a explicar un poquito con el tema de los minerales aquí quiero que tengamos mucha claridad tengo muchos mensajitos atrasados espérenme tantito dice doc cuando una persona tiene células malignas en los huesos pero no entendí bien la pregunta un amigo con la glucosa dice que toma superfood y se le sube el azúcar ya creo que fue otra cosa que comió justo lo que les decía ahorita hay que siempre evaluar cuáles son las situaciones alternas que puede haber solamente en este caso en los minerales les quiero poner un ejemplo o más bien quiero explicar un poco por qué la importancia de los minerales de fuentes orgánicas cuando tú siembras una planta la plantita que pones en la tierra la que sea en la tierra va a encontrar una gran cantidad de minerales calcio hierro zinc fósforo potasio los que quieras muchos minerales ahí van a estar en la tierra cuando la plantita crece la plantita los va a ir absorbiendo para su crecimiento y cuando sale la fruta al final esa fruta ya absorbió esos esos minerales pero los transformó los hizo algo que se llaman bioasimilables bioasimilables ¿qué quiere decir bioasimilables? quiere decir que para para tu célula va a ser fácil y rápido reconocer ¿ok? cuando tú quieres tomar los minerales de un suplemento sintético no pasaron el proceso de bioasimilación se lo saltaron lo que significa es que solamente hicieron una una farsa o sea lo sacaron antes de que llegara su proceso de bioasimilación lo que significa que cuando entra a tu cuerpo no va a poder ser absorbido porque la célula no lo va a reconocer no es un mineral que esté listo para la célula por eso se considera sintético bien lo que Manatec hace con estas tecnologías de cultivos como son la semilla de mostaza como son las levaduras justamente es la de propiciar que este proceso de bioasimilación sí sea efectivo esta es la razón principal por la que vamos a estar teniendo minerales que sí van a ser usados en tu cuerpo entonces hoy día fitomatrix contiene vitaminas A que provienen de diferentes carotenoides vitaminas C proveniente de la cereza cereza acerola vitaminas esenciales como las del complejo B y entre ellas bueno vamos a a ver una diversidad de minerales que son 13 minerales los que nosotros requerimos para funcionar bien y la mayoría de ellos vienen de distintas frutas y verduras alimentos como el brócoli el jugo de arándano los extractos de uva pueden ayudarnos a dar estos nutrientes aquí en el en este producto para quién es fitomatrix para quién se es sugerido este producto bueno es sugerido para veganos y vegetarianos es totalmente libre de gluten para personas que son intolerantes y crea esta reacción alérgica o bien para quien quiere cuidarse y no quiere consumir alimentos derivados del gluten contiene vitaminas y minerales provenientes de plantas ha sido creado con la tecnología de los alimentos reales tiene una certificación por la NSF que es la Fundación Internacional de Ciencia o la Agencia Internacional de Ciencia lo que le permite tener una evaluación continua de verificar los componentes y resultados y digo les he contado esta historia un par de veces pero no quiero dejarla pasar y se las quiero volver a contar porque sé que hay mucha gente nueva estamos siendo más de 140 personas entre las dos plataformas muchísimas gracias de verdad se los agradezco un montón y les voy a decir cómo funciona este tema hace unos años tuve la oportunidad de recibir la capacitación directa de uno de los científicos de Manatec de ese entonces era el director en ese momento hoy día ya no trabaja en Manatec de forma directa pero fue un científico en ese entonces en el departamento del área de productos era el doctor Rolando Madela cuando tuve la oportunidad de conocerlo tuve una capacitación directa de los productos de Manatec y me explicaba cómo es el proceso cuáles son los protocolos mucha de esta parte científica y recuerdo mucho que me contó justo esta historia y a mí me dejó marcada porque incluso quienes estábamos con él en la sala decíamos que estábamos con la boca abierta y dice que él estaba estaban en la elaboración de Fitomatrix lo tenían en el proceso de manufactura se estaba haciendo obviamente la formulación el gramaje los todo lo lo que la tabla nutrimental dice pues ellos son él él y su grupo es quien lo hacía ¿no? y quienes determinaban qué debía llevar y cómo debía llevar entonces dice que la FDA que es la administración de medicamentos y alimentos en los Estados Unidos llega a hacer evaluaciones rutinarias sin previo aviso solamente llega algunas son con cita algunas no sin previo aviso llega al laboratorio y entonces llega y dice oye queremos hacer revisión por favor nos puedes mostrar qué producto tienes en producción y este muéstranos uno que tenga ya en almacén listo a su venta para hacer los análisis se los llevan y lo que tienen que hacer es evaluar que el contenido del producto sea exactamente igual a lo que dice la etiqueta y entonces se lo llevan y a los dos días le dicen por favor para la producción de ese producto y él con los ojos cuadrados ¿no? y dijo ¿qué pasó? y le dijo suspende en este momento la producción de ese producto vamos para allá y hacen se acercan les prometo que esta fue la historia así fue llega la agencia o sea imagínate es como si te llegara haciendo a tu casa llegan y te dicen a ver estos son los resultados de los análisis tenemos aquí una discrepancia entre la etiqueta y lo que contiene el producto y obviamente él me lo platicaba imagínate él es filipino pero tiene los ojitos así hasta se le abrieron cuando me lo contara porque me decía imagínate lo que yo sentí cuando me dijeron tienes que parar la producción llevábamos miles de frascos hechos son productos que se importan a todo a Manatec de todos los países que hay dijo y yo no podía creer que me estaban parando a mí la producción y yo estaba a cargo de todo y en ese momento me dice la discrepancia es la siguiente detectamos que en tu etiqueta está únicamente registrada esta cantidad de frutos rojos y no concuerda con el interior hay una discrepancia de .5 miligramos que no coincide el componente del producto con la etiqueta .5 microgramos de frutos rojos que no coincide traes más en el bote en tu producto trae más que lo que la etiqueta declara ¿qué significa esto? que tienes dos opciones reetiquetar o sea mandas a hacer nuevamente una etiqueta y se lo pones a todos los frascos que ya hiciste o ajustas tu calibras tus máquinas y te deshaces de ese producto que ya está hecho porque no puede ser vendido si hay una discrepancia entre la etiqueta y el contenido y entonces me acuerdo yo mucho que estaba para a lo mejor muchos de ustedes la conocieron Samira Alegria estábamos ella y ella sentada y nos volteamos a ver y los dos le preguntamos así de ¿y qué fue lo que pasó con el que sucedió? y dijo no reetiquetar significaría hacer un nuevo producto o sea yo no podía reetiquetar los temas legales el tema de permisos es tardadísimo tuvimos que destruir los las tabletas de fitomatrix que ya se habían hecho y yo no podía creerlo digo pero destruyen destruyen y dicen sí se tienen que tirar no se pueden utilizar porque no fueron aprobadas entonces y no porque haya habido una falla en el ingrediente o no porque estuviera mal o porque hubiera un componente inadecuado simplemente porque tenía .5 miligramos más de frutos rojos de los que decía la etiqueta ¿qué te quiero compartir con esto? ese es el nivel de eficacia de una marca como Manatec ese es el nivel de compromiso que hay con ustedes con nosotros con la marca y con la salud de los individuos eso es lo que una marca genuinamente responsable hace cada peso que tú pagas por tu producto lo pagas por la ciencia que hay detrás y esto para mí es oro puro muchachos porque cuando tú no eres capaz de sacrificar tus ganancias para darle un buen servicio y mantenerte bajo la legislación correcta no hablas de ser una compañía ética Manatec lo es lo ha hecho durante todos estos 30 años y lo va a seguir siendo porque nuestra bandera más importante es que el consumidor final tenga la calidad que merece y nosotros mantenernos bajo las leyes que los países determinan entonces es súper importante porque yo decía pues dígame dónde lo tiró para ir corriendo por él pero eso ya había pasado hace tiempo y lo cual además no me va a decir dónde eran sus desechos orgánicos importantes entonces tenemos varias certificaciones como la GMP que son las buenas prácticas de manufactura que son establecido en ámbitos federales para verificar que los componentes de primera mano estén de excelente calidad y estas revisiones van a suceder o sea cuando una persona me trae un suplemento que no tiene una sola referencia clínica que no tiene un solo estudio clínico que no tiene ninguna certificación a veces solo cuentan con algún permiso y esto está en aprobación y cuentan con un permiso para un producto pero venden como 20 pues porque no están haciendo las cosas correctas no las están haciendo para nosotros esto es muy muy importante y bueno en cuestión de fitomatrix dentro de sus componentes tenemos este la tiamina la vitamina B6 la B12 el ácido fólico la vitamina A la vitamina C la vitamina E el magnesio cromo selenio y ahí vienen los porcentajes que están dice doctora pero todo eso destruido lo ocupan como abono y eso no lo sé eso no supe porque a mí el doctor ya no me contó más que hizo solamente me dijo que se había de que se había tenía que desechar ese producto para alguien que acaba de ser diagnosticado con Alzheimer ¿qué recomendamos? Ambrotos Omega Nutriberus Manasen una persona con diabetes tipo 2 y con hipertensión ¿qué le podemos recomendar? primero su atención médica eso es lo más importante y segundo le podemos incluir Omega 3 podemos incluir Plus Truco Fiamericano para personas de Parkinson le doy Nutriberus Omega 3 Ambrotos que más le puedo recomendar agregado Catalyst que es muy importante para las funciones cerebrales puedes agregar Catalyst también dice me conecto porque aprendo mucho con usted muchas gracias gracias a ustedes por conectarse vámonos ya con el último bueno nada más esta es la referencia de Fitomatrix esta tablita está bien interesante mis niños porque este es el equivalente a Fitomatrix ojo es equivalencia no es que de ahí se extraiga pero por ejemplo dos tabletas de Fitomatrix son equivalentes a dos y medio chavacanos frescos por ejemplo tiene vitamina B6 equivalente a una taza de col de Bruselas tiene el boro equivalente a un plátano y medio tiene el zinc equivalente a dos tercios de taza de almendras tiene el cromo equivalente a cinco casi seis tazas de jugo de uvas tiene el yodo equivalente a 43 gramos de queso cheddar insisto equivalente no es que traiga de ese sea el origen vitamina B12 trae equivalente la vitamina B12 a más de kilo y medio de pollo tiene por ejemplo ácido fólico equivalente a una taza y media de espinacas frescas entonces estas equivalencias son bien bonitas porque este pues te puedes más o menos imaginar todo lo que te está aportando para quien está o que sugerencias tenemos de Fitomatrix pues es un soporte antioxidante te puede aportar fibras gastrointestinales apoya el sistema inmune apoya el sistema cardiovascular apoya a la salud ocular a mejorar los niveles de glucosa esto es debido simplemente a una buena nutrición no porque trae algún elemento específico para el tema de la glucosa apoya la salud ósea favorece la salud ocular y articular y es un coadyuvante en la piel y el cabello y estimula maravillosamente la energía del cuerpo vámonos al siguiente y último producto le voy a robar solo 15 minutitos más está sabrosita la plática pero le robo solo 15 minutos doctora es increíble cada vez que le escucho aprendí ay que linda gracias Laurita y me honra mucho porque tú eres una niña súper lista y sé todo lo que investigas una recomendación completa para apoyar los huesos los huesos tenemos apoyos como ambrotox que va de cajón todo lo que tenga que ver con la salud de la ósea va a ser ambrotox de cajón es uno de los elementos más importantes tenemos también Bonsback Bonsback es un producto que está diseñado para disminuir el malestar muscular malestar articular reforzar la función ósea glicolágeno que es un producto para proporcionar ácido hialurónico y colágeno a nivel de piel y huesos y omega 3 que evidentemente el omega 3 al tener la vitamina D3 va a permitir una absorción sumamente importante del calcio en los huesos hay varios más como Opti Plus que viene ahorita pero creo que esa sería como la mínima vámonos con el Opti Plus en Estados Unidos este producto se llama Catalyst son prácticamente lo mismo únicamente hay una variante en un componente que es la ashwagandha la ashwagandha que tiene una diferencia en México es remedio y esa razón por esa razón no se puso en México sin embargo tiene pues el ácido alfalipoico y el complejo B que ayudan igual al sistema nervioso ahorita les platico un poquito de eso el Opti Plus o Catalyst es una mezcla de nutrientes que fue buscada por el doctor Steve Nugent que es el el director del departamento científico de Manatec creador de más de 300 fórmulas en su haber no solo en Manatec sino en toda su experiencia profesional considerado uno de los está dentro de los 100 mejores médicos del mundo con distintas certificaciones y estudios que es una eminencia y lo hemos tenido afortunadamente en México ya dos veces recientemente y pues confiamos en que pronto podamos tener una visita más de ese hombre encantador que además de de ser una eminencia médica tiene esta pasión por enseñarle al mundo lo que hacemos este este producto fue creado por él pensando en varias cosas él decía tenemos un problema grave a nivel de sistema circulatorio la incidencia de infartos la incidencia de enfermedades cardiovasculares es muy alta de hecho es la principal causa de muerte a nivel mundial aunado a ello tenemos grandes problemas de sobrepeso y obesidad en el mundo y aunado a ello requerimos energía entonces él buscó algo que pudiera tener todos estos beneficios y elementos juntos y justamente creó Optiplus Optiplus es un conjunto de vitaminas y minerales algunos ingredientes más 30 vitaminas y minerales y nutrientes elegidos para maximizar los beneficios de la absorción física dentro de sus fuentes o beneficios principales son que puede apoyar y mantener la función inmunológica evidentemente tiene vitamina A vitamina E vitamina C complejo B apoya la salud cardiovascular esto es gracias a un elemento particular ¿cuál es ese? este elemento particular es el inositol el inositol lo que hace es proteger de forma interna el epitelio vascular lo que se conoce como el endotelio vascular y en ese endotelio siempre les digo es como el vasito sanguíneo que está así y dentro de él hay una hay una piel esa piel es la que se rasga se rasga con frecuencia cuando hay colesterol y se incrusta en esa zona y es lo que va causando lo que se conocen como ateromas el inositol va a permitir reconstruir y tiene también la enzima Q10 que es la que reconstruye el interior de este vasito junto con eso este también ayuda la pérdida de grasa hoy tengo mucha gente que me dice Lili yo con Opti Plus estoy bajando de peso y se sorprenden mucho porque piensan que es una solamente multivitamínico pero no están perdiendo peso pero si está diseñado para eso si es una de sus funciones principales mantener niveles adecuados de energía puede contribuir de forma importante en el estado de ánimo gracias al ácido alfa-lipoico y complejo B que contienen y en el caso de Catalyst por la Shagwanda que es un gran componente para mejorar la función emocional bajando el estrés bajando la irritabilidad este también puede ayudar a mantener funciones adecuadas del hígado los riñones y el sistema nervioso tiene apoyos importantes para mantener la presión arterial de forma equilibrada es que siempre digo a Shagwanda pero no es a Shagwanda siempre digo al revés es Ashwaganda ese es el nombre apropiado ayuda a mantener la presión arterial ayuda a mantener los niveles saludables de glucosa en sangre es otro de sus beneficios importantes justo el inositol justo el ácido alfa-lipoico permiten mejorar la recepción en la célula de la insulina y la glucosa entra más fácil entonces para personas diabéticas puede favorecer muy bien e incluso para personas no diabéticas que queremos mantener un peso saludable o mantener niveles de glucosa adecuados o reducir los picos de insulina este es un gran apoyo y pues bueno ayuda de forma importante con este la piel los ojos las encías las acupulaciones y a mantenerlo saludable dentro de sus componentes tenemos la vitamina D el yodo la vitamina A la vitamina E la vitamina C la B1 la B2 la B3 la B6 la B9 la B2 la B7 la B5 que es el ácido pantoténico el magnesio el zinc selenio cobre molibre no y cromo cumple con una cantidad que supera por mucho este lo necesario de lo mínimo requerido en tu dieta y habrá quien me diga oye pero eso no me hará daño porque a qué se refieren no me hará no me hará daño este tener más vitaminas de las que necesito tenemos tanta deficiencia vitamínica mis niños y al ser de origen natural no va a haber un problema en la absorción no va a haber ninguno no te estás excediendo lo estás super necesitando contiene un complejo que se llama el ambroglicina el ambroglicina es una matriz que contiene ambrotous pero junto con ello contiene las hojas de berro las espinacas las fibras de chícharos y el jengibre este complejo nutricional pues no solamente te va a dar los glicanos sino que también tiene los beneficios de estos antioxidantes y frutos y hojas verdes también tiene el complejo 2 cuando me refiero a complejos es que Manatec ya creó como sus digamos sus ensaladas base ya tiene sus ensaladas base y le puedo agregar esa ensalada base extra y bueno tiene el complejo 2 que también tiene fitonutrientes y contiene fruta de la cereza acerola la cáscara de naranja el salvado de arroz contiene este escaramujos y aislados de proteína de soya aislados de proteína de soya no la soya el aislado de la proteína adicionado con 100% de espirulina por eso si ustedes han visto las tableritas son ligeramente verdes y también tiene el ácido alfalipoico la coenzima Q10 el boro y el vanario bueno algunos de los diferencias entre estos 3 productos aquí la van a tener si quieren sacarle una fotito a esta imagen creo que les puede dar muy buena referencia de las diferencias que pueden encontrar básicamente los 3 productos son muy parecidos digamos son este digamos son como primos todos en sí dice yo tengo nódulos fibrosos en el pecho y cuando tomo el octiplos me duele mucho ¿por qué será? no hay una respuesta específica para eso siempre hay que hacer una valoración para ver cómo se encuentra tu estado general este ahora sí vale andar acomplejada acomplejada llena de complejos este no hay una razón yo te sugeriría que agregáramos algún apoyo inmunológico como lo es I-Star como lo es Ambrotus también y como lo es aloe que son apoyos desinflamatorios en el caso de Nutriberus contiene el soporte antioxidante el apoyo metabólico el apoyo en la energía tiene acción probiótica promueve la función inmunológica adecuada tiene apoyos para la piel las uñas los tejidos apoya el colágeno el sistema nervioso apoya el crecimiento sano en general el apoyo cardiovascular y promueve la buena salud ocular ese es en el caso de Nutriberus en el caso de Fitomatrix va a ser más básicamente los mismos componentes pero Fitomatrix no tiene acción probiótica a nivel digestivo no lo tiene y tampoco tiene un efecto directo a nivel del hígado y en la función en este sentido y Catalyst o Optiplus que es el mismo solamente cambió el nombre básicamente también tiene lo mismo exceptuando acción probiótica es decir hoy por hoy digamos que el producto más completo en todas estas áreas que se mencionaron es Optiplus o Catalyst sin embargo el que tú elijas y la fusión de los tres nos pueden dar de verdad bastante buenos resultados en cuestión de vitaminas prácticamente los tres tienen las mismas no en cantidades iguales pero sí pueden estar dentro de sus componentes y en el caso de los minerales pues Catalyst u Optiplus sigue teniendo mayor cantidad con mayor diversidad incluidos por supuesto aquí el ácido alfa-lipoico la colina la coenzima Q10 y los complejos nutricionales que habíamos mencionado entonces básicamente este Optiplus se toman tabletas son cuatro tabletas al día como mínimo pueden ser dos y dos pero si sería importante que pudieras este tomar cuatro al día en la etiqueta mexicana de Optiplus sugiere dos esto es de acuerdo pues un poco a los parámetros de los nutrientes que se requieren en nuestro país yo hago la sugerencia a título personal son cuatro esa sería la mejor manera de utilizar cuatro al día con eso vas a garantizar que tu efecto nutricional esté completo y si al mismo tiempo le quieres agregar una medida de Nutriberus otras dos tabletas de Fitomatrix lo puedes hacer sin riesgo alguno la gente se preocupa y dice es que estoy tomando muchas vitaminas me va a hacer daño no tiene riesgo alguno lo puedes hacer sin problema dice a mí me encanta Nutriberus Optimas pero si bajo de peso yo me tomo ocho al día de Opti y mi presión arterial está súper ay Nelly felicidades puedo tomar los tres a la vez si los puedes tomar ¿por qué? porque insisto no tienen un carácter sintético al no tener un carácter sintético no va a haber acumulación en tu cuerpo por ahí les estoy haciendo el reto de octubre subiendo todos los días las fotos de mis productos los que yo me tomo en la mañana este háganlo ustedes también porque Facebook te hace publicidad gratis solamente tienes que aprovecharlo hazlo súbelas lo estamos haciendo todos y creo que vestir nuestros nuestros perfiles de Facebook con fotitos de todo lo que nos tomamos habla mucho justo de esta pregunta que nos hacen porque la gente tiene la curiosidad de saber oye me puedo tomar todos juntos si si puedes y les preocupa entonces cuando deben hacerlo a ti pues lo van a hacer también y por cierto estoy por lanzar R45 en los próximos días les estaré avisando que día lo vamos a lanzar vamos a hacer un mega reto todos los países que quieran estar y todos los asociados que quieran estar reto 45 es un programa de 45 días para la pérdida de peso utilizando los productos que tenemos disponibles como facilitadores en el proceso estén atentos para que les avisemos cómo va a ser la dinámica y pues bueno queremos tenerlos a todos este con unos kilitos menos para los que vamos al viaje y los que queremos pasar las fiestas de sembrina con una mejor figura y los que queremos estar más sanos pues esos son los primeros pasos para hacerlo así es que si a alguien le interesa el reto 45 por favor vamos a empezar a estar atentos para que yo les esté avisando cómo van a ser y cómo vamos a hacer el programa ok las embarazadas pueden tomar omega y opti plus minura los toma pero los super si los deben tomar en el embarazo el omega 3 es indispensable para la formación del tubo neural y el opti plus tiene todos los nutrientes que necesita sí porque acá me preguntaron sí Alice ya me dijo Germain este ya me dijo Germain y de ahí salió salud me interesa gracias doctor por sus dientes no hombre pues gracias a ustedes mis niños cuídenseme mucho tengan un excelente excelente día los quiero mucho hoy Germain a las 8 en mentoría este sábado curso con él y este yo los veo lunes a las 8 de la noche gracias cuídense los quiero mucho bye bye gracias bye cuídense cuídense gracias doctora a ustedes gracias Oscarito gracias cómo estás mi amigo gracias cuídense bye bye gracias